hagamos penitencia y padezcamos con cristo de un sermón de san buenaventura la cruz horrible en sí misma especialmente antes de morir cristo en ella debemos con todo desearla porque vivifica nuestra existencia todos anhelan y quieren la vida perenne no hay persona tan destacada que no la desee y la busque los pecadores también la quieren pero indebidamente porque desean disfrutar de ella sin desprenderse de sus malos hábitos y placeres la senda que conduce a la vida perenne carísimos no es esa sino la que atraviesa el puente levantado por cristo que es la cruz y que consiste en la lucha y en la victoria contra las inclinaciones perversas la cruz desde fuera espanta más considerada y vista desde dentro es apetecible exteriormente es leño de muerte profundizando en su misterio íntimo es el árbol de la vida porque en él estuvo clavado cruz cristo desde entonces es fuente de vida que produce gracia como afirma pablo a los romanos el salario del pecado es la muerte pero es de don gratuito de dios la vida eterna en cristo jesús señor nuestro la cruz es el árbol de la gracia vivificante que viene de cristo por el riego de la penitencia qué árbol es este que puede conducir al hombre desde la aridez a la fronda de la muerte a la vida esta cruz es la de cristo porque padeció el hijo de dios por los hombres y no lo hizo por los ángeles porque el hombre es capaz de hacer penitencia el ángel no el hombre es aquel árbol que da fruto cuando recibe el riego del agua es decir de la gracia penitencial y si la cruz es portadora de gracia vivificante nosotros muertos tantas veces por el pecado abracemos esa cruz hagamos penitencia y suframos con cristo pedro dice ya que cristo padeció en la carne armaos también vosotros de este mismo pensamiento si no hacemos penitencia no veo cómo podremos responder en el juicio si quieres dar fruto espiritual debes morir a la carne en el evangelio de juan dice cristo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere da mucho fruto si deseamos alcanzar los frutos del árbol de la vida juntamente con cristo que murió crucificado en la cruz también nosotros debemos ser crucificados con él carísimos para encontrar al señor debemos antes aproximarnos a la cruz quien abandona la cruz abandonó primero a cristo el que desea ardientemente la cruz y al señor lo lo encuentra sobre ella y no retornará jamás con las manos vacías porque de ella mana la fuente de la gracia